hola hola gente bienvenidos a otro videito feliz día miércoles 17 de julio por acá ya andamos levantadas son las 9 y media de la mañana no ni mis ojos hinchados me acabo de levantar este vamos a ir a la despensa hoy toca la despensa así que pues me voy a arreglar voy a acomodar mi cuarto y me voy a hacer un licuado de plátano también para pues para irnos a comprar así que pues espero me acompañen en este videito y si es de su agrado lo compartan y reaccionen ya medio me arreglé gente este me voy a preparar un licuado de plátano y ahorita voy a venir a atender lo que es mi cama y a buscar mi ropa para pues palistar super rico gente así que vamos a ordenar de secuestro la cama y alistamos ya estamos listos gente así que pues ya no tendré mi cama ya ratito que venga la tienda y pues vámonos porque ya se nos hace tarde y queremos llegar temprano tanto a la tienda tanto como de regreso a la casa así que vámonos nada más de ese ahí regio no 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 son la una de la tarde este vamos a comer compro un papá pollo asado así que pues vamos a almorzar y también tengo que tener mi cama por lo que me fui y que ni la tendí porque me levanté tarde gente así que pues vamos a comer aquí está el pollito asado gente trae salsita y cebollita y pues esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy y 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